Ahí está firmando. Mente por ahí. Juega el cartel y el cuide. ¿Para cosa? ¡Sigo a Ávila! ¿Está firmando ahí? ¿Está firmando? ¿Eh? ¿Está firmando? Sí. Vetele. ¿Está firmando ahí? ¿Está firmando ahí? No, no. ¿Está firmando ahí? ¿Está firmando ahí? Y ya está. ¿Se le juntó un loto ahí? ¿O es él ahí? No, un loto. Otro, otro tercer loto ahí. ¿Se acaban los premios? ¿Se acaban los premios? ¿Ese es el mío? ¿Cuál? ¡Mira la mía! ¡Esa es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía ahí! Mira la mía ahí, mira Mira la azul esta Mira la azul Mira la azul Mira la azul Mira la azul ahí Esa, es esa Esa es mía La mía está ahí La mía está ahí Va, Dani Dani Va cojones Dime Está ahí La mía está ahí cojones Está ahí la mía Mira la azul 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 No, no se ve el mío Y el cocho cuadrado Ahí va, que la son tuyo Cuadrado es el mío Dime, dime Cuadrado la cosa ¿Cuál? Bien,二í, cómo está ahí ¿Qué es el mío? ¡Mueve! ¡Mueve ahora, cojón! ¿Dónde David? ¿David no tiene música puesta aquí en el corriente? Se acaban los premios. Se acaban los premios. ¡Mira la mía! ¡Esa es la mía! ¡Esa es la mía! ¡Esa es la mía! ¡Mira la mía ahí! ¡Mira la azul! ¡Mira la azul! ¡Mira la azul! ¡Mira la azul! ¡Mira la mía ahí! ¡Dani! ¡Dani! ¡Va cojones! ¡Dani! ¡Está ahí! ¡La mía está ahí cojones! ¡Está ahí la mía!